Shrek es el primer largometraje de la saga Shrek producida por DreamWorks y protagonizada por Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz. Esta película tuvo un gran éxito en su estreno durante 2001 y en 2002 ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación y ayudó a establecer a DreamWorks como el competidor principal de Disney y Pixar en el campo de largometrajes de animación, particularmente en animación generada por computadora. Además, Shrek se convirtió en la mascota de las producciones de animación de la compañía. Shrek es un ogro verde y solitario que tiene su hogar en un pantano. Un día el protagonista conoce a un burro que habla que huyó de su cruel dueña y no le teme pese a sus intentos por asustarlo e insiste en hacerle compañía. Shrek, tras no aguantar su insistencia, le permite quedarse en su pantano una noche. Sin embargo, esa misma madrugada descubre que su hogar ha sido invadido por muchos personajes de cuentos de hadas, quienes fueron enviados al lugar por el malvado Lord Farquaad. Dado que burro sabe dónde encontrar a Lord Farquaad, el protagonista se lo lleva para que le muestre el lugar y así pedirle que desaloje su pantano. Lord Farquaad es un malvado que quiere convertirse obsesionadamente en rey, pero la única forma de lograrlo es casarse con una princesa. Su espejo mágico le revela la existencia de la princesa Fiona, que vive resguardada en la torre de un castillo por una dragona aún esperando su rescate. Al darse cuenta de ella, Farquaad decide organizar un torneo cuyo campeón será elegido para rescatar y traerle a la princesa Fiona. Cuando Shrek y Burro llegan al reino, entran al recinto donde se organiza el torneo. Farquaad, al verlo, ordena a todos los participantes que maten al ogro, pero Shrek y Burro logran vencerlos a todos. Tras esto, Farquaad nombra a Shrek como el campeón del torneo y cuando le anuncia su misión, Shrek le dice a Farquaad lo que hizo con su pantano y este le promete devolverle su propiedad desalojada a cambio de traerle a la princesa Fiona. Shrek acepta el trato y parte con Burro a la búsqueda de la princesa. Al llegar al castillo, Burro es el encargado de distraer a la dragona, quien se enamora de él. Shrek logra rescatar a la princesa y huyen dejando a la dragona atrapada y triste. Con el exitoso rescate, Fiona le pide a Shrek que se quite el casco para ver a su salvador y después de hacerlo, se sorprende al ver que fue un ogro quien la rescató. Tras darse cuenta de que fue enviado por Farquaad, no quiere continuar con el camino, pero Shrek se la lleva a la fuerza. Y esa tarde, cuando ve que está por oscurocer, Fiona insiste en que necesita un lugar para acampar y Shrek y Burro le consiguen una cueva donde Fiona inmediatamente se encierra y no sale de ahí hasta que amanece. En el camino de regreso, Fiona se siente arrepentida por haber tratado mal a Shrek, así que decide hacer las paces con él y juntos entablan una gran amistad en su aventura. Y cuando finalmente llegan al castillo de Farquaad, Fiona se da cuenta de la puesta del sol y decide encerrarse en una cabaña cercana para pasar la noche. Esa tarde, Burro le sugiere a Shrek que si en verdad ama a la princesa, le declare su amor. Pero Shrek lo duda mucho porque siempre ha sido juzgado por su apariencia. Burro entra de la cabaña a ver a Fiona y descubre que ella también es una ogresa como Shrek. Fiona le confiesa que ha tenido un hechizo desde niña, de día es humana y de noche es una ogresa. Es por eso que es urgente que se case con Lord Farquaad al día siguiente antes de que oscurezca porque solo el beso de su verdadero amor romperá el hechizo y la hará tomar su verdadera forma. Shrek, que está fuera de la cabaña, decide declararle su amor a Fiona. Pero cuando se acerca a la puerta y oye a Fiona comentando que nadie podría amar a una bestia tan repugnante y fea. Shrek, pensando que ella estaba hablando de él, se desilusiona y se arrepiente de confesarle su amor y va al castillo a traerle a Lord Farquaad. En ese momento, Burro sale de la cabaña y le promete a Fiona que no le dirá a nadie lo que descubrió de ella. Luego de un rato, Fiona, después de pensarlo mucho, decide revelarle a Shrek su secreto y sale de la cabaña como ogresa sin que Shrek la haya visto. Amanece y se convierte en humana, pero cuando lo encuentra, él se muestra muy enfadado e indiferente. Ella le pregunta el porqué de su reacción y él responde que había escuchado todo y que efectivamente nadie podría amar a una bestia tan repugnante y fea. En ese momento, llega Lord Farquaad y le pide matrimonio mientras Fiona se sorprende de la corta estatura de Lord Farquaad y de su arrogante actitud. Shrek recupera las escrituras de su pantano para volver a vivir solo y Fiona acepta casarse con Lord Farquaad antes del anochecer para que no se dé cuenta de su hechizo. Shrek regresa a su pantano y Burro lo sigue porque quiere que sigan siendo amigos a pesar de todo y le comenta que no debió haber permitido que le quitaran a Fiona. Luego, Shrek le dice lo que creyó erróneamente cuando los escuchó la noche anterior, pero Burro le aclara que ella no estaba hablando de él. Shrek se da cuenta del malentendido y decide ir por Fiona. En ese momento, Burro llama a la dragona del castillo de quien se enamoró y juntos se dirigen a la iglesia para impedir la boda. Cuando llegan, Shrek entra a la iglesia e interrumpe a Fiona cuando está a punto de recibir el beso de Lord Farquaad y le ruega que no se case con él. Fiona, al ver su arrepentimiento, le revela su secreto de ogresa frente a todo el mundo ante la sorpresa de Shrek. Farquaad, repugnado, ordena que los arresten a ambos para ser torturados y asesinados. En ese momento, Burro aparece con la dragona en la iglesia y devora a Lord Farquaad, acabando con todo lo que los amenazaba. Shrek por fin le confiesa su amor a Fiona y ella le dice que también lo ama y ambos se dan el beso de amor verdadero que hace que Fiona pueda transformarse en una ogresa para siempre. Momentos después, Shrek y Fiona se casan en medio de una gran boda con todos sus amigos de los personajes de cuentos de hadas. Y al irse en una carroza de recién casados, su historia termina con la frase y vivieron feos para siempre. Fin. Yo soy Mago Abel y esto es Cine Gamer.